¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo se pone el cierre de pantalón para que cada vez que hagamos uno en el canal los mande aquí y sea más fácil para ustedes. Así que ¡comencemos! Supongamos que estas son las piezas del pantalón ya con over, no importa que no estén completas porque lo único que vamos a utilizar es el tiro. Vamos a empalmar los frentes de tela de ambos delanteros. Vamos a necesitar un cierre que llegue por lo menos de la cintura a la línea o altura de cadera. Ubicamos el tope de cierre en la parte de abajo y de esa altura para abajo vamos a coser los dos delanteros por esa parte del tiro. Ahora vamos a sacar dos rectángulos que van a ser nuestras tapas. Las tapas tienen que ser de largo de nuestro cierre y de ancho una va a tener 6.5 centímetros y la otra 11.5 centímetros. Esas medidas son estándar y ya tienen costura. Si quieres puedes entreterarlas para darles mayor resistencia. Doblamos a la mitad el rectángulo más gordito y le vamos a pasar over o un pespunte en zigzag por estos lados de las tapas y vamos a numerarlas 1 y 2. Regresamos al pantalón que ya tiene cosido el tiro por abajo y abrimos las piezas. Vamos a colocar la tapa número 2 del lado izquierdo que en realidad es el lado derecho de nuestro pantalón empalmando frentes de tela y alineando los filitos de la cintura y el tiro. Vamos a coser así desde la cintura hasta donde cosimos el tiro. Después abrimos la tapita y sin mover nada más vamos a pasar un pespunte de carga así cosiendo pegadito pegadito a la unión del lado de la tapa. Pasamos la tapa para atrás del pantalón para irnos al otro lado. Vamos a poner el cierre boca abajo sobre el frente del delantero alineando los bordes. Después vamos a poner la tapa número 1 con el filito que tiene over del lado de afuera y vamos a coser así juntito a los dientes del cierre con un pie de cierre. Abrimos la tapa con el cierre para que las costuras se pasen del lado del pantalón y le hacemos costura de carga así, igual pegadito pegadito al filito de doblado. Ahora vamos a mover la tapa 1 hacia atrás y la vamos a atorar al pantalón con un alfiler. Nos vamos al otro lado llevando hacia el frente asegurándonos que tape el cierre por completo y también lo vamos a atorar con alfileres pero muy pegadito al filito del tiro agarrando todas las telas. Juntamos los dos delanteros por el frente, volteamos y vamos a coser así el cierre con la tapa 1. Volteamos de nuevo y abrimos el pantalón y le vamos a coser del lado de la tapa 2 así. Para hacer esa forma dejamos arriba como 2.5 centímetros hacia abajo y desvanecemos en curvo hasta abajo del tope del cierre. Ya podemos quitar todos los alfileres. Nos vamos a la parte de atrás, juntamos las tapas recargando la 1 con la 2 y le cosemos en diagonal un poquito solo para que no se nos abra. Y listo, ya quedó nuestro cierre. Ahora estamos listos para hacer muchos pantalones. Espero que les sirva mucho este video, muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.